Ahora, ¿qué les dije? Ahora, me estoy acordando, les dije, la partida más sufría, es la que más vamos a ganar, y así fue, amigo. Es verdad. Y así que salimos de ahí, digamos. No, no, no sé, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, no, no, dale, 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 pero quedan flotando un poquito, quedan flotando un poquito, quedan flotando un poquito, a ver. No, va mucha gente, amigo, va mucha gente, boludo. Les cae un escuadrón a Maluma. Bueno, cago a hacer el aguante, pero la veo complicadísima, boludo. Acá hay uno, jolito. Ay, le hicimos el 2-1, boludo. ¿Cómo no? Está puteando ese pie, boludo. ¿La mata, la mata? No tengo arma, boludo, así que el pez. Voy a buscar arma. Tenemos uno ahí. Dos de uno ahí. Ah, está creciendo. Lo veo. Ya pidieron caja del lado nuestro, boludo. No está marcado en el mapa. A cazar. Caja, chingo, mataron. Tengo acá, lo tengo acá. Calera, calera. Uno batido. Me queda el otro subió. El otro subió. Soldado enemigo, acercándose. Plantando caja. Maulito, vamos juntos. Está bien, al techo. Subí, subí, subí. No, 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 no. Sigo, lo vi que subió. Colocando caja. Bueno, voy para el techo. No, le veo el techo. Objetivos de la recompensa destruidos. Vamos, vamos, vale. Batido. Lo escucho abajo, lo escucho abajo. Me voló. Escuché que cayó. Ah, está dejando, dejando. Ay, boludo. Arca, arca, arca. Tapemos. Lo tengo aquí arriba, lo tengo aquí arriba. Cayuca. Cayuca conmigo. Ahí, ahí. Batido. Dale, lo saben a mí. Muy bien. Bien, hermoso. Nada más, pero está. Eh, está jodida, loco, eh. Le re el botellazo, de... La cosa esa de fuego se la reí, boludo. Pero joda que se la rea. No, vayan, no. Súdan al techo, eh. La buena está. Uh, buena. Anelito. El pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Tu compañero se arrabez llega. Sí, juntémonos a la concha, la lola, boludo. ¿Hay armas ahí donde matar a gente de ustedes? Amenaza neutralizada. Perdón, perdón, perdón. Amigo. Amigo, qué partida, Perry. Che, ven, no, necesito un arma, boludo. Acá tenés, amigo. Lo era ahí. Sí, pero... Se tiraron la... ¿Ven? Bunker, bunker. Bunker. Vale, tenemos gente. Está arriba, está arriba. Liquidación activa. Ah, tío. Ah, tío. ¿Me mataron? Sí. ¿Me mataron? Tengo uno fondo, tengo uno fondo. Uh, me retocó. Sí, Franco, cuidado. Está fondo, ahí lo marqué, punto rojo, eh. Franco. Ahí está. Tiramos uno, estuvimos. Eh, tenemos. Tocala, tocala, tocala. Tocala el de arriba, eh. Por eso se escondió. Uh, tocado el otro. A los dos los estoy dejando tocados, pero no los puedo matar, boludo. Están los dos arriba, entre. Ahí te marco. Acá, punto amarillo y punto verde. Sí, está retocado. Ah, tío. Bonísimo. Vamos. Bonísimo. Vamos, vamos a matar. Lo está reanimando. Ah, la cuchosa madre. Ahí está, ahí abajo. Hay otro ahí, adentro. Abatido uno. Está uno abatido. Estuvo cerca. Estificación finalizada. Los precios se están ajustando. Ay, boludo. Qué mal me anda esta. Lomba, boludo. La puta madre. Yo, abatido uno, no sé el otro, eh. Sí. Uy, está roto el techo, ya, policía. La cuchosa madre. Tienes unos refuerzos en camino. ¿Qué compro? ¿Vos a ver? Ah, qué bien, boludo. Les jugamos bien, les jugamos bien. Les hicimos bien, papi. Ah, no tengo chaleco, boludo. No tengo plata tampoco. Tengo, 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 tengo. Tengo placa. Tanque agua, tanque agua. Resumimiento cerrado. No hay más oportunidades. Y sube uno. No hay más oportunidades. No hay más oportunidades. No hay más oportunidades. Ese, juleado. Acá no son mis tirores. Tenemos gente acá abajo conmigo. Conmigo. Sube, sube uno. Cerró puerta. No llegué a agarrar. Tengo gente acá, tengo gente acá. Ah, está tirado en el piso. Está tirado en el piso nada más. Me va a venir a rematar, me va a venir a rematar. Arriba solo. Jamba, 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 jamba. Ah, está en la boca, boludo. Qué mal que estoy jugando, boludo. La concha de la lora. Hay que comprarle, hay que comprarle alito. Sí, sí, sí. Espera, espera. Yo curo, yo curo. Yo curo, yo curo. Yo curo. Yo curo. Ah, no puedo. Que no vean, que no vean. Ah, qué culiado. Tengo gente izquierda. Yo no llego con la plata. Ah, ahí están adentro, están adentro. Me remoto, me remoto. Me remoto. Rompé la roja. Rompé la roja. Hermoso, mirá. No. 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 Allá lo hay, Perry, para agarrar nada. No, no. Yo ya, ya nada. Lo comí a los hombres. Vengan para acá, para el chémica. Enemigo entrando en el área. Hay gente arriba. Gente arriba, gente arriba. Gente de fondo, gente de fondo. Estamos presionando. No, me dieron, me dieron. Arriba el techo, arriba el techo. La puta madre. De vuelta, me matan. Tranqui, 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 tranqui. Cuidado, Malú, baja. Abajo usted hay uno. Toma otra, Malú. Escalera. Ah, están arriba. Sí, sí. No, no, no. Abajo usted hay uno. Sí, 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 pero... Te lo digo porque yo no estaba persiguiendo. Cuidado, Malú. Te va en la escalera, cuidado. Adelante. Buena, buena. Si seguís. ¿Qué? Decí. Si seguís derecho. Sí, ya lo vi. Ya vi donde te mataron. Ya vi donde te mataron. No, no, no. Ya vi donde te mataron. A la puerta derecha, si seguís derecho. A la puerta derecha, creo que tenés un kit. ¿Por acá? Ajá, a la derecha. Ahí. Fijate. No, acá ven. A la izquierda, a la izquierda. Ah, ya la va a agarrar. Sí, siempre está en la derecha ahí. Ya la va a agarrar, lo va a agarrar, lo va a agarrar, lo va a agarrar. Sí, sí, lo va a agarrar, lo va a agarrar. Volíamos a ir arriba. La estática, la estática. Vayan por dentro siempre, muchachos. Te voy a tomar un maracón, ya tuve. Te voy a buscar. Recarga. Abrí, abrí. Ahí está. Tené. Hacela bien, tranquilo. Tirá el cosito ese, ese, el cosito ese, para ver dónde están los enemigos. No, 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 no. No, 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 career, no, maté. Se tiró, se tiró, maté. Son enemigos, son enemigos, son enemigos, son enemigos, son enemigos. Hay otro. Que buena la concha sumada No seguía, no? Si, no seguía Si, amigo Que buena partida, amigo De pedo Que objetivo, boludo Conseguida, buen arda Estuvo muy buena, muchacho Ah, pero pregúntale a Lito La que jugamos La que me pasó a mí, amigo Que buena, amigo Que buena Esta la voy a guardar Si, yo también la guardo, boludo Muy buena